Hola, en uno de nuestros últimos vídeos te dije que existen en nuestro organismo distintos órganos que sirven para limpiar todas las toxinas que genera nuestro cuerpo. Uno de esos órganos es los pulmones, de eso vamos a hablar en el vídeo de hoy, así que míralo hasta el final y qué mejor que hablar de ese órgano y de lo que hacen esos órganos por nosotros, hablar en esta naturaleza, en este aire puro, en este aire libre que nos brinda nuestra maravillosa naturaleza, nuestro maravilloso universo. Así que quédate hasta el final y por aquí abajo vas a encontrar un botoncito que es para suscribirse al canal si es la primera vez que llegas por aquí. A ti no te cuesta nada, me ayuda un montón y te agradezco muchísimo si aprietas el botón de suscribirte y también aprietas la campanita de las notificaciones para que la red social te avise cuando tengo nuevo material o estoy en vivo. Y voy a subir muchísimo más material en forma sencilla para que puedas enterarte cómo cuidar esos órganos en esta serie, puedas cuidar esos órganos que tan bien nos hacen porque eliminan las toxinas de nuestro organismo. En este caso vamos a hablar de los pulmones. Los pulmones, te voy a contar en una forma sencilla porque se pueden hacer con ejercicios respiratorios y también lo podemos hacer a través de cambiar nuestro estilo de vida. Vamos a hacer hoy algunos de los cambios en ese estilo de vida para poder mejorar los órganos que nos permiten entonces eliminar esas toxinas. Y uno de esos órganos son los pulmones. Así que vamos a hablar acerca de los pulmones. Los pulmones, fíjense ustedes que en Estados Unidos se ha comprobado que una de cada cinco personas muere por el cigarrillo, muere por fumar. Entonces, si nosotros hacemos que nuestros pulmones consuman sustancias tóxicas, como por ejemplo el cigarrillo, obviamente nuestros pulmones se van a enfermar. Pero si los sacamos de esa exposición, los pulmones son tan maravillosos y tan buenos que comienzan a curarse solos. Es decir, no necesitan nada. Simplemente que dejemos de exponerlos a sustancias tóxicas. Entonces, qué fácil que es no enfermarse, qué fácil que es cuidar nuestros pulmones. Entonces, bueno, eso en este caso. Y también es muy importante saber, bueno, esto lo declaró la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Que una de cada cinco personas muere justamente a causa del cigarrillo. Así que, ¿qué vitales son los pulmones para nuestra salud? ¿Qué vital es la salud de los pulmones para nuestra salud? Vamos a decir entonces que los pulmones se pueden cuidar de varias formas. Atención, y son formas muy fáciles, muy pero muy sencillas las que podemos utilizar para cuidar nuestros pulmones. Una de esas formas es hacer baños de vapor para nuestros pulmones o tomar vapor. El vapor lo que hace es darnos aire cálido y húmedo. Entonces, nuestras mucosas con ese aire cálido y húmedo tienen alivio y pueden respirar mejor. Porque si lo sometemos al aire frío y seco, justamente no puede circular la sangre porque las mucosas se secan. Otra forma también es el ejercicio físico. El ejercicio físico nos sirve para todo, evita cualquier tipo de enfermedades y obviamente mejora la función pulmonar. Otra forma en la que podemos cambiar nuestro estilo de vida. No nos cuesta nada tomar una tazita de té verde o dos tazitas de té verde por día. Este es un estudio que se hizo en Corea y se comprobó, se hizo con dos grupos, y se comprobó que aquellos que tomaban dos tazas de té verde por día mejoraron su función pulmonar con respecto a los que no lo hacían. Así que, ¿qué nos cuesta incorporar el té verde en nuestra dieta todos los días? Y también existen los alimentos antiinflamatorios. Siempre te insisto y te digo lo mismo, come verdura. Los alimentos, los vegetales de hojas verdes son antiinflamatorios, o sea, mejoran la función pulmonar. Entonces, vamos con los vegetales de hojas verdes y también las lentejas, las nueces, las cerezas, las aceitunas. Todos estos son alimentos antiinflamatorios. Así que, bueno, los órganos, como te decía, los pulmones sirven para liberar las toxinas, en este caso monóxido de carbono, que pesan en nuestro organismo. Tenemos que cuidar los pulmones, tenemos que cuidar esas mucosas que tenemos en los pulmones, que son justamente las que, a través de las cuales se eliminan, se eliminan esas toxinas de nuestro cuerpo, y entonces darle todo el cuidado necesario, y no es tan complejo. Simplemente evitar estar en contacto con aire contaminado, las personas que fuman y quieren mejorar su salud, dejen el pucho, dejen de fumar, no fumen más, no expongan sus pulmones a sustancias tóxicas. Es tan bueno saber, pero tan bueno saber, que los pulmones, una vez que dejamos de someterlos a las sustancias tóxicas, son tan, pero tan buenos, que ellos solos comienzan a curarse, a sanarse y a limpiarse. Entonces, es tan fácil, es tan fácil mejorar nuestra salud todos los días, es tan fácil levantarnos y decir, hoy no voy a fumar, hoy voy a dejar de fumar, hoy me voy a hacer ese desafío, esa promesa, voy a mejorar mi salud, no me voy a exponer más a estas sustancias tóxicas, porque voy a cuidar mis pulmones, porque son órganos de vital importancia para mi salud. Entonces, busquemos otra forma de, no sé, de sacarnos la mala vibra, otra forma de compañía, otra forma de tener la mano ocupada. O sea, alejémonos de las sustancias tóxicas, porque los pulmones son de vital importancia para nuestra salud. Así que por acá te dejo en listas de reproducción un montón de programas que tienen tips y consejos para nuestra salud física, mental, emocional y espiritual. Y pasan muchas personas también que nos dejan excelentes, excelentes reflexiones, consejos, experiencias, para que podamos aprender todos a mejorar cada día nuestro bienestar y nuestro estilo de vida, obviamente nuestra salud, para poder estar mejor y cumplir nuestros sueños, cumplir nuestros proyectos. Porque lo primero es estar sanos, lo primero es la salud. Entonces, te dejo un montón de listas de reproducción, tenés entrevistas motivacionales, hay programas, hay sobre salud física, hay sobre yoga, meditación, visualización, porque se pueden cumplir los sueños y hay que hacerlo a través de técnicas, ya por acá te lo voy diciendo también, de visualización y podemos hacer meditaciones, aunque sea 10 minutos por día, también te sirve para dejar de fumar la meditación, la visualización. Así que metete aquí al canal, hay muchísimo material que seguro que alguno de los materiales te van a encantar y si es la primera vez que llegas por aquí, por aquí abajo hay un botoncito que dice suscribirse, te puedes suscribir al canal, me ayudas un montón, aprecio muchísimo realmente que puedas suscribirte, comentarle, compartir y dar like para que yo pueda llegar a más personas con este mensaje positivo, alentador de que podemos mejorar nuestro bienestar, nuestra salud física, mental, emocional y espiritualmente. Y si consideras que este video puede ser útil para otra persona, le puede gustar, le puede interesar o lo puede ayudar, compártelo con tus amigos, con tus familiares, entonces vamos a llegar a más personas y con este objetivo que es que todos puedan saber que tenemos un enorme poder interior que solo reside en nosotros para poder hacer lo que queremos. No solamente cumplir cualquier tipo de sueño, sino conseguir cualquier cosa que queremos. Por ejemplo, mejorar nuestra salud. No es difícil, no es imposible, nada es imposible porque tenemos dentro ese poder que todo lo puede. Gracias, muchísimas gracias. Estoy compartiendo con ustedes todos los momentos que puedo desde acá y dejándole todas estas experiencias, todos estos tips. Así que te invito a que te suscribas, comentes, compartas y des like para llegar a más personas. Gracias, gracias, gracias y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.